Si vos llegaras a morir, era lamentable morir en esa forma, por una sobredosis de droga, por cirrosis, un accidente vial provocado por andar drogado, por andar bolo, bro. O sea, ¿qué sentido tendría haber venido a este mundo, estudiado, que tu familia haya hecho un sacrificio, bro, para que vos estés tirado en la calle? Amigo, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte. Dejaste de tomar alcohol, dejaste de drogarte, y un día a otro, pues, vuelves a caer. Tenías dos, tres años sobrio, y caíste. Déjame decirte, varón, que no eres el primero, ni el último, y que esas cosas van a pasar siempre, pero que mientras vos no sintas ese gozo que sentías antes en tomar droga, en tomar alcohol, o sea, esa satisfacción que sentías antes, sino que sentís vos, que ya no perteneces a ese mundo, significa que todavía hay esperanza para tu vida. Y todavía el amor de Dios y la esperanza del Señor te quiere guiar a tu vida. Y yo te invito a que no te desanimes, que sigas buscando la presencia del Señor, sigas yendo a una iglesia, visita a los hermanos, congrégate, haz tiempo para pensar otro tipo de cosas, no le des cabida a esas cosas, no vuelvas a esa vida, brother, desastrosa, de la que Dios te ha sacado. Y yo te pido, por favor, de que cuando vuelvas a sentir una necesidad de volver a usar drogas, de volver a usar alcohol, de volver a tener esa vida desordenada, brother, salga a correr, haz un poco de ejercicio, háblale a un amigo, un amigo cristiano, alguien, alguien, pero por favor hazlo, escapa por tu vida, lucha por tu vida, varón, no te venzas. La vida es hermosa en sobriedad, la vida es hermosa en toda forma, brother. O sea, hay dos caminos, el camino bueno y el camino malo, brother. Pero aquí el que ha andado en el camino malo, brother, el que ha andado en el infierno, sabe todo mundo de que en esas cosas no hay futuro para uno, brother. Y por lo tanto, uno sabe y conoce ese tipo de vida, uno va a querer el camino bueno. Escapa por tu vida, porque el peor enemigo de uno es uno mismo, brother. Malos pensamientos y todas esas cosas se combaten de esa forma. Hace ejercicio, come saludable. Si es posible, rompe amistades que no te beneficien en nada, relaciones o lo que sea, brother, que te esté especulizando. Porque, ¿sabes qué pasa, brother? Si vos llegaras a morir, sería lamentable morir en esa forma, morir por una sobredosis de droga, morir por cirrosis, morir por un accidente vial provocado por andar drogado, por andar bolo, brother. O sea, ¿qué sentido tendría haber venido a este mundo, estudiado, que tu familia haya hecho un sacrificio, brother, para que vos estés tirado en la calle? ¿Crees vos que vale la pena esa vida? ¿O crees vos que la otra vida vale la pena? Así que eso depende de vos, varón. Que Dios te bendiga y te guarde. Mario Regaleas. Saludos a la banda.